qué tal amigos muy buenas bienvenidos a un nuevo episodio de The 5tastic Car Show su show automotriz preferido y antes de que empecemos no se muevan de ahí muevan únicamente su dedo y piquen en el botón de suscribir si todavía no se han suscrito a nuestro canal y de igual manera aquí abajo van a estar apareciendo las redes sociales facebook e instagram en las cuales publicamos las noticias más relevantes de toda la industria automotriz entonces si no te quieres perder nada dale like dale click y sin más que agregar es tiempo de hablar de autos las marcas alemanas en la industria automotriz nosotros sabemos que son siempre un sinónimo de alta precisión fiabilidad calidad y por supuesto de innovación también especialmente las tres marcas más representativas de los autos de gama alta alemanas que son mercedes-benz también tenemos a bmw y por supuesto a audi pero qué pasa con estas grandes marcas estas grandes marcas no se quedaron estancadas en la parte de lujo y el confort sino que también varios años atrás ya desarrollaron ellos sus propias divisiones deportivas en las cuales aumentan las prestaciones de los autos de por sí que son un 10 las aumentan todavía si las enumeramos tenemos amg de mercedes-benz tenemos los serie m que son de bmw la m dicen que es de macizo cielos que macizo y tenemos y tenemos la división rs de audi también y vamos a empezar un poquito el debate la deportividad contra el lujo ya ya hablamos que son marcas de lujo pero son divisiones deportivas entonces comenten un poquito se deja creen que en estos coches se deje de lado el lujo por darle énfasis a la deportividad enfermao que qué opinas bueno pues yo pienso para mí así respondiendo tu pregunta con un sí o no un sí porque porque estos no son autos enfocados a que estés 100% cómodo estos autos están y de hecho viene de la palabra motorsport la m en el caso de la rs de audi viene de ruiz sport algo así o sea es auto de competencia o sea tú no estás comprando un vehículo para estar acá padroteando para estar aquí este con elegancia no estás comprando un carro que se sienta muy deportivo que se sienta como para una pista para usarlo en la calle entonces yo creo que si sería un error si no se dejara de un lado como tal el lujo y este se quedara en segundo lado lo deportivo entonces para mí si es definitivo estos autos tienen que ser deportivos o su sentido tiene que ser 90% deportivo el lujo queda segundo plano para mí muy de acuerdo completamente de acuerdo pero tobe que nos puedes decir si si queda de lado el lujo en estos coches no yo digo que no porque si si nos remontamos a donde empezó todo esto y lo vemos en el claro ejemplo de mercedes tomó el lujoso 500 cs amg cupé de 1982 e implementaron todo esto creo que estos autos ya sea bmw sea mercedes sea audi los tres al parten del mismo principio toman un auto que ya de por sí puede ser lujoso y sólo le inyectan todavía este plus de deportivo deportivismo pero no 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 se deja de lado ese lujo sigue teniéndolo y todavía lo hace aún más atractivo pues así pero si quisieras eso compras nada más un clase ese y se acabó no vámonos sí pero si te gusta ese auto y aparte quieres tener todavía ese plus de que te gusta lo deportivo lo sport a ver beto de hacia qué lado se pesa más la balanza yo yo digo que es que estamos olvidando que esto al final del día se llaman colaboraciones y es justamente si es una división de mercedes amg pero al final del día es una colaboración con los ingenieros de amg de rs de la m de bmw efectivamente sí el problema es que bmw pone el auto mercedes-benz pone el auto pone el interior pone el lujo porque es su fuerte en en ellos lo que fabrican es fabrican lujo y amg rs m pone el motor entonces efectivamente le podrán poner algún detallito de después de deportividad en el interior afuera pero lo fuerte de ellos es el motor pero el lujo lo sigue manteniendo de la de la sangre de donde vino no que es mercedes bm y audi entonces yo digo que no 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 está no estaba no está desbalanceado ni para un lado ni para el otro perfectamente equilibrado como todo debe estar este sino que está igualito están bien equilibrados en estos coches me encanta como dices algunos detallitos aún un spoiler por ahí tomas el leve pero eso eso no tiene nada que ver con el lujo 17 eso no tiene nada que ver con el lujo si estás de acuerdo con ellos porque qué dices mira yo ahorita ahorita la la los autos de ahora diría que no que no está peleado el lujo con la deportividad si me lo dices cuando iniciaron claro que sí porque porque si tomaron como base un mercedes 300 s el s el pero vamos eran autos de carreras autos para rally autos a lo mejor para alguna carrera este importante para las 24 horas por ejemplo de spa y ahí el lujo se lo quitaba no 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 eso te incluso te hacía más pesado el coche precisamente o sea cuando empezaron estas divisiones de performance claro que empezaron sin el lujo ahorita si me dice si tienen ese lujo claro que lo tienen pero porque ya están integradas en marcas precisamente de lujo entonces ahorita no está peleado empezaron si peleados por ejemplo por así decirlo porque uno no iba con el otro muy válido el punto que tiene osgo y por ahí pero entonces muchos están del lado de la deportividad otros están del lado de lujo sé que es un conjunto de los dos pero entonces ayúdenme a entender y al público entender un poco por qué están aquí esas esas secciones esas esos cómo se le puede llamar esas divisiones de estas marcas porque si bien relacionamos a mercedes audio a bm con lujo como para qué sale un deportivo porque no mejor me compro un mclaren por ejemplo porque están a qué nicho atacan pues fíjate si yo puedo empezar gapi yo creo que estas marcas estas divisiones de performance están justamente para los chavos este realmente que no pueden pagarlo no bueno no no creo que no hay algunos hay muchas personas que este jóvenes que pueden pagar este este tipo de coches no me refiero a jóvenes abajo de de 40 años no me refiero a nosotros no juan topo qué pasa hermano mío las economías emergentes dicen todo lo contrario ese tema de poca aparte pero realmente eso es para darle dinamismo y juventud a la marca porque seamos sinceros quién nos relaciona un bmw con un señor arriba de 40 años con el mercedes benz que lo trae la señora que no sé que este ricachona que anda ahí por si soy los lados de la ciudad de méxico más como polanco entonces realmente vienen a darle ese dinamismo y esa juventud a la marca y creo que por por los lados de mercedes y de bmw lo han logrado bastante con con el m3 por ejemplo y el m2 durísimas los coches y el amg el a45 buenísimo buenísimo claro y es que mira el hecho de que existan es para ganar más dinero ese es el hecho no y también yo creo que yo coincido con beto en el hecho de que estos este tipo de divisiones son dirigidas para gente joven no porque estas divisiones que te dicen velocidad este si te dicen lujo como yo lo si te si te si te representa algo de lujo y pues eso es lo que busca cierta gente joven no o sea porque ya cuando vas creciendo ya te vas haciendo y además nada más buscar lujo y comodidad hay a ver cuántos chavos de menos de 35 tienen m4 yo creo que este esto esta performance y está hecho para personas que les gusta la velocidad y si te haces viejo y te haces más cauto pero no por eso te deja de gustar la velocidad o sea y es lo que te digo o sea si fuera únicamente el lujo lo que quieres pues te compras la el más caro de los que te pueda vender mercedes audi o este bmw y se acabó pero aquí lo que quieres es velocidad es el extra y si además o sea si ya de por sí para comprar un auto de alta gama de audi mercedes bmw tienes que pagar un millón pues si no te incluyen todo ese lujo en el de dos millones pues para qué o sea eso no tiene sentido aquí lo importante es la velocidad y si con una pues con un auto de alta de alto lujo yo pienso que que no hace más bien de toda esta necesidad en ese tiempo de las carreras porque y no tiene nada que ver si va para los jóvenes para adultos creo que es es muy abierto la venta como para el público porque justamente tienes cuántos no a lo mejor de esos que menciona beto de esos señores que tal ya estaban esperando que a que su bmw tuviera el gran desempeño que ese auto que veían corriendo a lo mejor en alguna este competición y creo que si seguimos de la mano si hay lujo ahí no no podemos decir incluso hasta como decía osby desde antes y un claro ejemplo lo vemos porque antes del m3 el famosísimo que todo mundo cree que es el genuino y el definitivo quien representa la marca m está el m1 en 1978 ese automóvil de verdad refleja no sólo lujo sino el deportivismo tal cual completamente de acuerdo y es que hay para todos gustos y sabores yo estoy un poco en desacuerdo con beto que dicen es que para puros chavos y no sé qué no olvidemos que también especialmente lo que es mercedes y bmw tienen sus camionetas de señora lo que es la glee la glc la gla x5 x6 las tienen en versión tanto m como serie m yo te voy a decir para qué son esas que esas camionetas son para papás ninguneados te lo juro no parece que las camionetas sean lo tuyo creo que es cierto ya verás que te acostumbrarás eso es lo que tengo o sea sí pero es un mercado que nadie atendía más que claro este audi que tienes las dos partes donde aplica su performance está en los sedanes y en estas especies de vanes de alta de alto rendimiento porque bmw me parece si tiene uno que otro pero mercedes y creo ninguno si a no mercedes y si dinero si pero es así no es como para ser ryan o conner ya que tienes hijos ya no pero es justo ahí también lo interesante de todo esto es esa diversificación que tienen por ejemplo ahorita estamos enfocándonos en bmw y en mercedes pero por ejemplo lo vemos el caso de audi en audi tenemos el rs3 el rs5 el rs6 rs7 rs q3 el tt rs y el famosísimo y ya bello r8 claro entonces ahí para todos gustos sabores y colores y fíjate si tienes la razón o sea realmente o sea tú diversificas este mercado porque quién no le gustaría tener su su aparte de que te da un poco de exclusividad tener un m tener un rs tener un amg o sea imagínate tener irte con toda tu familia en tu en tu gle de amg súper chido ahí a capulquirri a cancuncito está chido y es que aparte es que aparte eso ya es parte de una tendencia la tendencia de las camionetas que vienen aumento y si les pones el extra de la división performance porque dime cuál cuál marca no tiene una una camioneta que sea turbo que intente ir hacia la velocidad lo tiene cualquiera de las tres que hemos mencionado audi mercedes o este bmw la tiene de entrada o sea y eso es porque quieren vender más o sea no porque vaya directamente hacia las señoras claro claro y toca un punto muy importante beto la exclusividad muchas de estas de los vehículos que salen con estas este homologaciones rs amg m son de una distribución muy pequeña o sea se hacen una serie muy pequeña entonces también eso es atractivo para los que son en cierto modo coleccionistas de ciertas marcas podría llamarse la atención y decir sabes que yo tengo el gt amg del año tal que tiene estas características y por eso es importante o sea también es una parte bastante importante de estas es de división subsidiarias de de forma si empezó el bien mencionaba tobe el m1 por ejemplo que puede digamos el primer m en forma hubo nada más 456 unidades entonces desde ahí te empieza a hablar de la exclusividad que tienen estas divisiones no pero bueno para ya ya para terminar lo único que quiero saber es ustedes cuál prefieren uno fácil cuál les gusta más por lo que sea esto no está en el trato escuchar romper esto no era parte del trato yo sí puedo yo sí puedo yo también yo bueno yo me voy con mercedes-benz amg sin duda es una de las marcas que a mi parecer este lo oyes y sabes que luego luego es performance a veces a lo que vas yo yo diría igual mercedes-benz amg porque si realmente es creo que el mejor manufacturero de las tres alemanas no pues yo me quedo con audie nada más por el simple hecho de su gran avance en la electrificación que se viene viendo por su participación de acuerdo pero pues si esa nos vamos amg está en fórmula 1 desde 2012 pero bueno o sea una fórmula no sí pero ahora nada más nada más este como dato curioso porque mencionamos ahí lo de bmw la m de dónde venía amg 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 este representa la de disculpen mi alemán exacto la m de melcher y la g de y la rs proviene igual de la palabra alemana rensport que ya se significa literal literalmente deporte de carreras ahí como dato curiosito de estas muy muy buen dato yo no lo dije porque me iba a matar solito con con el puro mg y también pensaba que serie m era de macizo pero veo que no oye y si yo quiero apoyar a audi porque yo quiero que puede ser problema pues miren dejemos a fermao pelearse solito con la electrificación y con audi nosotros vamos a una pausa y ya volvemos muy bien amigos qué buen tema por favor ustedes díganos cuál prefieren vale el que sea aunque sea la razón que sea eléctrico dice el fermao no pasa nada pero díganos cuál les gusta más cuál prefieren y por qué eso ha sido todo por el capítulo del día de hoy esperamos que les haya gustado muchísimo así como a nosotros nos gustó grabarlo no olviden suscribirse además también denle like a facebook y a instagram sin nada más que decir me despido y dejo a la mesa también para que se despida pañen